... Continuamos aquí, amigas y amigas, en República de Ciudadanos por punto de corte con la persona de Xena Burgos, estamos hablando de lo que es el tema del ciberactivismo y en la parte anterior, bueno, dejamos un tema, sobre todo, tema de organización, ciberactivismo de organizaciones en la calle y hablamos en el caso del Podemos, que es muy puntual en eso y cómo cayeron una tradicionalidad y se me vino a la mente, en un caso particular, sobre todo porque viene del oficialismo y de cómo ha sido un tipo de buen gobierno, se podría considerar de alguna manera ciberactivismo lo que ha hecho Correa a lo largo de sus años, de organización que viene desde el 2002, como ellos mismos han indicado en su historia. Mira, no sé, porque eso se ve tanto como cabe en la misma categoría de todos estos analistas políticos que, ok, te ofrecen como un marco de interpretación de la realidad y a Correa, en verdad, ha sido autocrítico y da como cierta captura para que personas que divergen de la producción política, digamos que oficialista, pueda participar allí, que yo no sé si eso no lo podría considerar evidentemente. Yo diría que es como una plataforma para presentar diferentes marcos de interpretación, viniendo del empleo a Correa, que es el municipio de Randa, y son básicamente oficialistas, yo diría que es como un marco dentro de la cual que te permite una apertura para que diferentes personas que indican a los usuarios, que en este caso, a los usuarios puedan participar. Pero yo no lo veo ellos haciendo una movilización, consultando, consultando, haciendo ese trabajito dominista que supone el ciberactivista, que tiene un entrenamiento político, que tiene unas directrices específicas, que usa las redes para, precisamente, canalizar a la gente, entonces organizar a la gente. No lo veo en ese sentido, como todas estas personas que están utilizando las redes, como para ofrecer a la gente marcos de interpretación de la realidad. Y podría ser al revés, que de repente el ciberactivismo pase a una especie de plataforma web, de información, de cuestiones, de noticias sobre lo que pasa en determinadas comunidades. ¿Eso pudiera darse de alguna manera? Mira, en principio lo que se busca con el ciberactivismo es tener nuevas herramientas, más flexibles, quizás más de acuerdo, si lo queremos dar ese punto de vista, herramientas diferentes que a veces, dependiendo del régimen en el cual tú te encuentras, tienes muchas, digamos, limitaciones para comunicarte, organizarte, digamos que Internet ofrece esa posibilidad. El ciberactivismo tiene esa posibilidad de replantearse, quizás, nociones de ciudadanía, de desgracia, de gobernarse, hasta nuevas formas de organizarse, de reorganizarse, pero yo creo que va más allá de simplemente tener quizás un portal nuevo. Yo creo que es ese trabajo de articulación dentro del espacio de la virtualidad, del ciberespacio, pero también ese espacio de crecer afuera. Esa alternancia que creo que se pueda dar. Es que, me lo he preguntado por usted, estamos en una etapa difícil en Venezuela, a veces vivimos, yo lo defino en una autocracia, no en una dictadura como tal, lo definimos en una autocracia, algunas cosas son democráticas, otras no, estamos en un marimango de cosas que no entendemos. ¿Qué trabajo puede dar el ciberactivismo en este tanto? Porque tenemos eso en los medios tradicionales, pero también el ciberactivismo puede dar una función informativa. ¿Qué trabajo puede hacer el ciberactivismo en este tipo de luchas? Sobre todo de luchas autocráticas, que creo que el ciberactivismo, no sé si el ciberactivismo está pensado para eso o pensado para temas más democráticos. Fíjate algo, con las movilizaciones estudiantiles del año 2014, y todas las movilizaciones que en todo el ciclo de protestas, porque podemos hablar de dos ciclos de protestas, las del 2014-2017. Claro, más todas las protestas que se han dado, obviamente, en otros contextos, hace mucho son y más atrás, pero hablando de estas dos, 2014-2017, podemos ver cómo, por ejemplo, esta última protesta del 2017, se hizo un curso súper intensivo en el mes, a todos los controles de censura, en los medios tradicionales, la gente se volcó, literalmente, a informarse por Twitter, informarse por, no sé yo, colocar cosas en Facebook, en Instagram, en utilizar el pericólogo para saber cómo informarse se utiliza, de manera bien intensiva, en los medios tradicionales, consideraba que es una manera de poder informarse, de poder comunicar, sabemos las consecuencias también que trajo, que mucha gente puede expresar su opinión a través de las redes, o sin juicios. Hay que destacar que en Venezuela hubo gente detenida por usar las redes. El caso más reciente es de un señor que, por poner la ruta presidencial del avión, fue detenido. ¿Ese tipo de cosas que estamos viviendo? De todo. Alguien emitió algún tipo de opinión sobre algún personero político que terminaba preso, hicimos algún tipo de juicio, gente que emitió opiniones por Twitter. Yo siempre comento que a mí me parecía bastante escatológico, que una señora dijo que, bueno, yo preveía en el futuro que no iba a haber agua, terminó presa. Lo estamos viviendo ahorita. El señor habló del tema de la energía eléctrica, que no iba a haber luz como es el mundo coloquialmente, y también aprecio. Entonces, es decir, la gente usa mucho más las redes por el tema del control gubernamental que hay del medio tradicional. Pero eso también supone que la libertad de expresión está bastante limitada acá. Entonces, nosotros podemos hablar muchas cosas por las redes, pero también tenemos todo un ejército del área gubernamental, y yo creo que está constantemente vigilando monitoreos de que se dicen en redes. Y, no, es que al momento no se entiende que se vienten todas las cuartitas y emiten un tipo de opinión. Y hay una cosa que me preocupa sobre todo con el uso de las redes. Yo creo que hay un tema que tiene que ver la responsabilidad. El tema de los fake news, sobre todo con el ciberactivismo. A veces vienen la información, vienen los temas, información, contra información. Lo vivimos el pasado 4 de agosto con el atentado, o el supuesto atentado del presidente Colón Maduro. Fue un drone, no fue un drone, una bombona de gas. ¿Cómo, en qué formas tiene el ciberactivismo para evitar que los fake news sea poder de un determinado momento de situación? Bueno, en esta era de los fake news, de la por verdad, es complejo. Porque se supone que el ciudadano tiene que estar más constantemente informándose, siendo más simbiloso, siendo mucho más aplicavido, siendo mucho más analítico y crítico de lo que está observando. En este mundo de las imágenes, se supone que el ciudadano tiene que preguntarse realmente, constantemente, decir lo que está observando. Es cierto. Si no hay todo un proceso de manipulación alrededor, de persuasión, eso también supone una exigencia más al sujeto. Con las redes tenemos el problema que, bueno, la gente retuitea sin verificar si realmente ese contenido es verídico. ¿Quién lo está informando? La gente ni siquiera a veces se toma el tiempo para verificarse lo que hace el retuitear, compartir sin tomarse el tiempo de verificación de información. Es cierto, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos también con el uso de las redes sociales hoy en día. Y precisamente el ciberictismo también tiene que suponer procesos quizás de alguna manera de que la gente quiera competencia. Competencia tan biológica. Y que la gente no es una elemental como que mira, si te leo una foto que tú sospechas en la foto, ¿cómo te puedo explicar que sea una foto reforzada hace años atrás o en otro contexto? Y ve cómo puedo realmente verificar a través del instrumento de que la foto sea cierta. O sea, yo creo que también supone educar al usuario que está detrás de una computadora. Y aquí quiero detenerme, me vienen a la mente dos cosas importantes. Muy relacionadas sobre todo, la primera es, Miguel Unamuro dijo que el Twitter le da, ha dado relevancia a una lección de idiotas. A veces me parece que es cierto por los comentarios que hay de algunas personas. Pero una vez escuché a Marcos Henrique con Minami en una charla, es decir, el problema de Twitter es que es muy visceral. Ahí tú dices lo que piensas en el momento y de repente a los segundos ya no piensas eso. ¿Cómo logramos que las redes se conviertan en un instrumento más de la racionalidad y no de la emoción? Porque ese es el riesgo que tenemos en muchos aspectos. Y justo nos lo comentaba Max Juárez la semana pasada, el tema de la emocionalidad es que nos domina. Es complejo porque uno suele ver las redes como más a veces desde la catarsis, desde lo visceral. Yo creo que también va a depender de cómo tú quieras utilizar tu razón social. Habrá gente que le quiere usar con fines inmediatamente lúdicos, el entendimiento y una excelentemente valida. O sea, como la gente que quizás quiere dar un carácter más de análisis, más de generar un proceso de crítica o llevar a la gente al proceso de reflexión. Es decir, va a depender quizás de construir una tipología. Pues nos vamos a encontrar con gente que no interesa reflexionar o no interesa ir más allá. O está en otra cosa, con el marido también. Y te van a encontrar quizás esto donde quizás lo único no está tan importante, que si no quieren otro tipo de cosas. Entonces allí como que decantar que la red social sea solamente para un fin evidentemente, qué sé yo, de análisis o de seriedad es complejo. Porque la gente lo usa dependiendo cuál sea el uso que le está dando en su vida. Twitter es interesante, no es lo que es verdad. Tú te encuentras con gente que tiene muchísimos seguidores en Twitter, que son los influencers, por así decirlo. Son gente que lleva la batuta en cuanto a... Hay que pensar sobre determinados sucesos en Venezuela, pero al final son gente que tiene muchos seguidores, pero que a lo mejor tiene una cuenta cuando vive en su casa, en su apartamento no baja, porque no le interesa ir. Pero tiene una legión de seguidores ahí, que hay gente que está pendiente a ver qué dijo él, pero quizás no lo sabe que en la esquina de su apartamento hay un problema todos los días. Entonces es un poco la contradicción que vamos teniendo. O las complejidades que supongo ha venido a vivir en esta... en este tipo de sociedades, donde la virtualidad a veces se le da mayor importancia que a veces los intereses físicos en los cuales no estamos muy bien. Un tema muy impersonal de una manera, pero vamos a continuar ya en la última parte de República Ciudadanos aquí por punto de corte. Vamos a continuar hablando con la profesora Edith Sela Burgos. Me parece muy interesante este tema del ciberactivismo. Vamos a decirlo, lo manejamos, decimos que somos ciberactivistas, pero al final de repente no somos tanto. Hacemos una pausa y continuamos aquí en República Ciudadanos por punto de corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!